Daniel tuvo un sueño, en el versículo 13 dice, miraba yo en la visión de la noche, ¿de qué es sinónimo eso? ¿de qué? de un sueño, o sea, Daniel está diciendo, estoy en el mismo sueño, por eso dice, miraba yo en la visión de la noche, he aquí que uno con semejanza de hijo del hombre, venía en las nubes del cielo, ¿es Cristo Rey? pregunte hermanos queridos, ¿es Cristo Rey? ¿por qué Cristo es Rey? porque su padre, ¿qué cosa? lo hizo Rey, ¿me han dado a entender? Pelsasar era Rey, porque su padre, ¿qué cosa? lo había hecho Rey, existe un paralelismo precioso, entre la vida de Pelsasar y la de Cristo, Pelsasar es corregente de su padre en Adonido, pero es derrotado por Sigo el Grande, mientras que Cristo es corregente de su padre, el Rey Celestial, no es derrotado, porque su reino no tiene fin, su reino dura por toda determinada miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta donde estaba el anciano de Díaz y le hicieron acercarse delante de él ¿quién es ese? es Cristo ¿pero qué dice? ¿qué hace él? viene en las nubes ¿hacia dónde viene Cristo? los primeros adventistas cuando vieron Cristo se emocionaron y dijeron Cristo, ¿qué cosa? viene, ¿qué dijeron ellos? Cristo viene, ¿pero hacia dónde viene? Bueno, viene en las nubes de los cielos y la Biblia dice que Cristo viene en las nubes de los cielos, así que nos viene a buscar, en el contexto profético de este pasaje, ellos estaban correctos y dijeron, viene Cristo y es para el fin de las dos mil trescientas tardes y mañanas, y las dos mil trescientas tardes y mañanas terminan en el otoño del año mil ochocientos cuarenta y cuatro, por ende Cristo viene, ¿en qué año? en mil ochocientos cuarenta y cuatro, ¿ya saben por qué la profecía? así que Cristo viene a la tierra, ahora lo que hay es que prepararse para el encuentro con él, comenzaron a proclamar el mensaje, más de cincuenta denominaciones en los Estados Unidos se unificaron, por eso le llaman la colección cristiana y estaban esperando a Cristo en una montaña para verle mejor cuando venía y el martes, veintidós de octubre de mil ochocientos cuarenta y cuatro, estaban reunidos esperando a Jesús por segunda vez Carlos Ruiz, un pastor metodista, murió seis días antes del gran chasco, se metió en un agua casi helada a bautizar y cuando iba en el camino apareció una mujer que quería bautizarse y volvió y entró y la bautizó, se quedó con la ropa puesta, le dio una pulmonía y murió, tenía seis hijos y el martes veintidós de octubre a la medianoche, doce y algo de la medianoche, su hija menor esperando a su padre porque el día glorioso del encuentro con su papá había llegado, le dijo a la mamá, porque no vino papá, saben porque le llaman el gran chasco, por eso, una desilusión increíble porque ellos estaban firmes de que Cristo venía el veintidós de octubre de mil ochocientos cuarenta y cuatro, pero Jesús no vino, la iglesia se desmoronó, se dividió, casi todo el mundo se fue, un pequeñito grupo se quedó estudiando y al día siguiente un hombre llamado Aya Nexon, conocido como el Cleopas del campo de maíz, recibió una iluminación, no una visión, claro de eso, una iluminación de que no era que Cristo venía a la tierra, era que Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo en una transposición de ministerio, saben porque, porque el pasaje no dice que Cristo venía a la tierra, dice que venía hasta donde estaba quien, el anciano de días, y quien es el anciano de días, Dios el Padre, donde estaba Dios el Padre, estaba en el lugar santísimo del santuario celestial, a que pasaba Jesús allí, a hacer propiciación por su pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!